¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Pensar el bien y el mal es adentrarse en el campo de la ética. No podemos comprender al bien, sino en su relación permanente con el mal. Parecería que entender al bien es entender al mal y viceversa. Sin embargo, vivimos una cultura que tiende hacia el bien y hace del mal su peor enemigo. ¿Cómo explica la filosofía la diferencia entre el bien y el mal? Y, sobre todo, ¿cómo explica la filosofía la necesidad de elegir al bien y rechazar al mal? Para Platón, el bien era lo único realmente existente. El mal era ignorancia. O sea que si todos estudiásemos y nos educáramos correctamente, decía Platón, nadie incurriría en el mal. También existen las posturas maniqueas que entienden que el bien y el mal son dos fuerzas que combaten al interior del sujeto. Y, por otro lado, hay posturas filosóficas que lo que buscan es deconstruir las formas tradicionales de la ética. Dice Nietzsche que lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Y eso nos da pie para poder entrever los contornos ambiguos que hay entre las dos categorías. ¿No siguen sirviendo las formas tradicionales de entender el bien y el mal para pensar nuestra ética contemporánea? Por ejemplo, si pensamos al bien en sí mismo, podemos encontrar que el bien permanentemente libra una batalla contra el mal. O sea, el objetivo del bien es estar peleando permanentemente contra el mal y diferenciarse de él. Ahora, el día que el bien termine de vencer al mal, ¿qué le queda? ¿Seguiría teniendo sentido el bien en un mundo donde el mal ya no exista? Y digo esto porque nos hace repensar hasta qué punto el bien necesita del mal para diferenciarse. El día que el mal desaparezca, el bien dejaría de poder identificarse, dejaría de poder diferenciarse de su opuesto. O sea, que el bien necesita que el mal exista. ¿Y no será que el bien muchas veces genera las condiciones para que el mal siga subsistiendo? ¿No es ese un acontecimiento realmente malicioso? O sea, que el bien en realidad estaría pleno de mal. Todos los grandes malos de la historia afirmaron que sus acciones siempre fueron hechas en nombre del bien. Hablo de dictadores, asesinos. Siempre el fundamento y justificativo era que sus maldades estaban en realidad siendo hechas para el bien de una sociedad, de una comunidad o hasta de la humanidad. Los más grandes exterminios de la historia se han hecho en nombre del bien. Los límites entre el bien y el mal se nos vuelven difusos. El bien se nos va volviendo el mal y el mal se nos va volviendo el bien. ¿No será que hay algo en la formulación de ambos que necesitamos repensar? Hannah Arendt inició un camino de replanteamiento de la ética cuando formuló el concepto de banalidad del mal. Los actos más crueles hacia el otro muchas veces se ejecutan persiguiendo un propósito bien banal. Todos queremos tender a una sociedad del bien. Pero si las fronteras se vuelven ambiguas, ¿no será tiempo de cambiar nuestra ética? De construir para ser más libres.